Música Bienvenidos a Debate Marcial En la vida intelectual, en la vida marcial En esta ocasión tenemos a Jan Lara Hola amigos, estamos por fin en Debate Marcial Por fin, después de tanto tiempo Muchísimas gracias por estar aquí mi hermano Muchas gracias a ustedes, hoy estamos aquí Pues la bien de la buena Exacto, pues mira, que bueno que tuviste la oportunidad de estar acá en Debate Marcial Y compartir con todos tus suscriptores, tus anécdotas, tus comentarios Y a decir, para todos aquellos que no te conocen, pero yo creo que aún te conocen Pero de todos modos cuéntanos un poquito Para esas personas que no te conocen, cuéntanos un poquito de tu trayectoria marcial A qué se dedica tu canal ¿Qué haces? A ver Bueno, como ustedes saben, yo soy Jan Lara O Saul Lara, como quieran llamar ¿Por qué Jan? ¿Dónde me salió lo de Jan? Jan Lara para mí, me estaba creando yo un nombre artístico Para eso, ese tiempo yo estaba entrenando más de lo que es el Tai Chi de la familia Yang Ya ves que es Yang en la G Para hacer una diferenciación y querer mostrar un nombre diferente Vaya, porque ustedes muchos saben que a mí me gustaría hacer una cosa de artes marciales Y yo estoy batallando para eso y más que nada me gustaría un nombre artístico O sea, me hizo bien y ya mi apellido Mi apellido no dejando Porque siempre quise tener mi apellido aunque tuviera un nombre Así me lo vuelvan a cambiar a otro que no sea Jan Siempre quiero que mi apellido Lara siempre esté Vaya, llámenlo por padre o ego, lo que tú quieras Pero a mí me gusta que siempre esté mi apellido ahí por eso Y ya junté por eso Jan Lara, en lugar de la G, pues puse la doble M Luego me enteré que era un nombre que sí se puede poner en otras personas Que lo viene el gobre, ah, pues me gustó y se quedó Ok, ¿y cuánto tiempo llevas con ese nombre? Fíjate que lo creé en el 2015 cuando estaba en el proyecto Que tenía un proyecto que estaba haciendo para una película Que con mucho esfuerzo agarré a mucha gente Y que tuve unos problemas por ahí No sé, hizo proyecto de la película Que si lo explico, bueno, de eso te olvidé Y como en el 2015 empecé con el nombre Sí, al 2019 Casi cuatro años más o menos Oye, bueno, pues siguiendo lo de tu trayectoria Sabemos que has hecho jungar, que has hecho Kickboxing Con kickboxing ¿Qué otras cosas has practicado? Bueno, mi fuerte siempre es el kung fu Ya me acuerdo de ser jungar Empecé con la escuela tiernero Cinco animales, cinco familias Que luego empecé después con kickboxing Después de eso Después cuando vi Perdón Que estaban hace memeán en su mero cojeo Había mucha pelea en el suelo Yo no estoy peleando en el suelo Muchas peleas se van al suelo ¿Qué voy a hacer cuando esté en el suelo? Si yo no estoy peleando en el suelo Me van a acabar Decidí aprender un poco de jiu-jitsu Con un maestro de MMA Que es también de jiu-jitsu Y que él mismo sabe de Muay Thai Y que entrena peleadores Que han sido campeones por todo Sinaloa El maestro Fernando Barragán Que si me ve Pues muchas gracias a este maestro Y de ahí me fui cultivando un poquito más de otros amigos Y pues no me quedé Con mi kung fu no me quedé Quise agarrar un poquito de todo Para poder saber diferentes artes marciales Y enriquecer todo lo que es mi kung fu y mi hip hop Cuéntanos un poquito sobre tus carreras como youtuber O sea, ¿cómo iniciaste el canal? ¿Cómo te animaste a hacer el canal? ¿Cuáles eran las intenciones? ¿Cuál es el porqué del canal? Porque mucha gente tiene dudas, comentarios Bueno, ¿cómo es eso? Ya lo comentaba más o menos Pero lo voy a deslizar un poquito Y en más resumido Yo empecé porque quise subir entrenamientos en mis Este, algunas peleas Algunos entrenamientos normales Yo, de hecho, subí mi canal de YouTube Nada más para poner eso Y tenía yo algo mío Que no pegaba No quería hacer nada Y seguía poniéndonos en entrenamientos Y alguna peleita O sparring Como tenía yo En un gimnasio Daba clases de kickboxing No era nada del otro mundo Que ni me interesaba La verdad Cuando Esto que voy a decir A ver Yo vi En ese tiempo A un video de Alberto Barbera Si me lo está viendo Alberto Ya sabía Ya En ese tiempo yo vi ese video Que estaba Haciéndolo del Este Lo del Dragon Ball De las peleas Como se llama Dragon Ball Ya me quedé así ¿Qué? Pero si yo eso estudiaba Eso no se le llama así Este niño como que está Más desubicado Decía yo Sin ninguna Sin ninguna mala intención De hecho le puse el título Ya lo borré Le puse Si ya lo borré Le puse Por ejemplo Un poco Alberto Barbera Si me acuerdo De hecho luego como 16 minutos Eh Hago una introducción Para que sepan Que es lo que hago Y todo eso Y ya empecé a explicar Lo de Alberto Barbera Y pues como tienen Más seguidores Pues la gente Volvió a verlo Obviamente En ningún momento Les dije En ningún momento En ningún momento No sé por qué La gente se lo toma así La gente se lo toma Como si a su ídolo Perdón Porque así lo toman a veces Está bien que se haya subido Yo no lo estoy de meditando Ni nada Cada quien tiene su personaje Lo hubieran ofendido Vaya Y pues si tuviera este video O cualquiera que lo haya visto Pues yo hablo Sintimamente en qué se equivocó Y en qué no me parece Como cualquier crítica Y de ahí me empezaron a caer Muchas críticas malas Pero muchísimas más Y el video empezó Tenía muchas visitas Y me empezaron Y quiero más saber más de ti Y quiero de esto Y qué opinas de esto Y qué opinas Y seguí Y seguí Y pues de ahí empezó La polémica Vaya De ahí empezó La polémica Que para todo Y me gustó De alguna forma Para decir Bueno pues Si quieres más Pues bueno Les doy más O sea tú ya lidias Bastante bien con la crítica ¿No? Ya para ti Al principio sí Me molestaba bastante La verdad Me atacaban Como igual a mi amigo Tengo Me lo atacan Ahorita a veces Y le dicen Que te van a matar Que te van a ir a confrontar Que no ofendas a él Que no lo conoces Que no Y que te van a ir a pegar Y muchas ofensas Y muchas Y yo empecé Uno como bueno Empezando Pues Este Oye tú Oye usted me peleaba Con la gente Pero con el paso del tiempo Ay sí ya Pues está bien Y en un tiempo Decidí quitar ese video No ya Ya no aguanto Últimamente has estado quitando bastante ¿No? Que están O sea De otras personas Que no sé si quieras mencionar Pero sí Ya hemos mencionado ¿No? Y sí lo hemos quitado Porque Este Y los quito ¿No? Porque parece que la gente Se ofende de alguna manera Y siempre lo digo Así hables Lo más respetuoso O lo más formal Siempre me toca lo mismo Y a todo el mundo Yo veo que le pasa Que tú eres falso Tú eres esto A todos los maestros Vistos A todos los maestros Que nos atacan Que le dicen Que me dicen a mí Cómo la ves con este Me llega un mensaje Porque yo no era más criticado A cada mes A la gente que me decía Porque era una lluvia Era una lluvia Ya cuando pasó lo de Mito Ay, claro Mito Este Pues ya pasó lo que pasó ¿No? Y decidimos quitar esos videos Y pues Ya hice la plataforma Un poquito Pues un poquito Un poquito Más serio Y Poder Transmitir De otra forma A las personas De artes marciales Pero Nunca quitando Mi lado Pues simpático Es que ya no sería lógico Quitarlo Porque aunque Hace poquito Que dijiste Que ibas a hacer Un cambio importante En tu canal Pues la gente Ya te busca Ya te Lo pide Ya lo pide Entonces no No puedes cambiar Por tu canal Mira, de hecho Yo hago los videos Un poquito de ese estilo Cómico Porque yo sé Que hacía A lo mejor Se fijar un poquito Más Para que Traten de entender Lo que digo Pero Yo digo Que es la misma Pues Y como yo les digo A este canal No podrían quitar Mañana Créanme Que no me interesaría Ojalá que no No es tanto Por las visitas Puedo tener Cinco visitas Cuatro visitas Tres visitas No tener suscriptores Si lo hacen Muchos gracias Pero para mi Es solamente Mostrar lo que yo opino Ok Como cualquiera Otro lo puedo opinar O corregir A cualquier persona Simplemente Que nosotros Lo hacemos en el video Claro Nada ¿Cuál ha sido Tu Tu video Así Que digas Viste el que ha pegado O el que ha tenido Más polémica Que digas No, este sí Fue un Un mazo ¿Hay alguno? Todavía está ahí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno Ahí es un video Donde Bueno, tengo Casi Casi La mitad De dislike No lo he quitado Porque Si hay mucha Controversia En ese video Ahí sí Hago un poquito De 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 comicidad También De los falsos maestros Pero de esos maestros Que Que tú dices De Del bambú O de O de esos De la energía Que tapa O Los maestros Que dejan de hermana A sus alumnos Y no pueden romper En una tabla O sea Pero yo lo hice Como parte del canal Para que Ah, también tuviera eso Ah Tiene esto Pero también tiene esto Tiene esto Pero también tiene el otro También tiene demostraciones Pero también tiene críticas Entonces Pero si yo lo pongo ahí Es todo Referente a Terminación Todo Todo Este video Ya pasó Los medio millón De visitas Ah Medio millón De visitas Ya pasó Tiene como 600 mil Casi los 700 mil Pero No puede Para lograrlo Perdón Porque tiene Casi la mitad De dislike Mucha gente Mucha gente se cuenta Pero estamos viendo Las mufarras Que veis ¿Tú cómo tomas Los críticos? O sea Porque normalmente Tú eres el que estás Ahí comentando Tu opinión de los demás Pero cuando Te critican A ti ¿Tú cómo eres? Honestamente Cuando me critican Pero como Construtivamente Sí, o sea Que te dicen ¿Sabes qué? Esto no me parece O esto lo hace mal ¿Cómo lidias con eso? Bueno, obviamente Le había dicho Que insultos Y todo eso Yo aprendí a borrarlos Y a bloquear Porque igual Es una guerra De nunca acabar Jamás va acabar Este Cuando me han criticado Hay gente Que sí sabe Que me dicen De hecho Déjenme Le corregir un poco Lo del ninjitsu Yo lo vi Oye, cierto Ya estoy Ya estoy O sea Yo lo tomo Por esa parte Que es constructiva Obviamente Porque voy a ofender Yo Si no me está ofendiendo Me está Diciendo algo Para corregirme Pero Tiene que ser de gente Que de verdad Sabe de ese tema Porque si no Pues vamos a lo mismo De Sí, hay críticas A los casos negativos ¿No? Últimamente Te has hecho de amigos ¿No? O sea Estás con Sergio De Combate práctico Este Wil Rodríguez Wil Rodríguez O sea Como que te has hecho Más Amistades Sí En amistades Últimamente ¿Eso es por Estrategia O Por serio? Pues es por Las dos Fíjate Ah, ok Mira Pues a un amigo Nunca le voy a decir Que no Y si es amigo Y me trata bien Y está conmigo Y me comprende Y me corrige También Yo siempre lo voy a tomar bien Yo siempre lo voy a tomar bien No es que Ah, tú carmón Yo tengo la culpa No, yo tengo la razón No, 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 no Sería actuar como ellos Pero aún así La gente pues Sigue diciendo cosas Sí, es que nunca le vas a dar gusto A la gente O sea Sí No le voy a favor En contra Y ustedes también Ya lo saben Todos ya lo saben Está tonto Nos van a criticar Es más Critican a los youtubers Más famosos O sea Que no nos critiquen A nosotros Sería una mafupada Oye Acuérdense Que en ese tiempo Yo Yo hasta les dije Hice un video Diciendo Miren Yo no creo Que nadie se quiera agarrar De algo Simplemente Quiero perder Su opinión Como yo también lo hago No me acuerdo Me parece que fui Mi Pero cuando Dijo algo Dijo así Que eso fue La controversia De él y yo De una de las cosas Que Nos estábamos En común De acuerdo Yo hice un video De eso No se lo vean Que yo dije Que No creo Que a mí Se esté agarrando De otro Y que yo Me esté agarrando De nadie Simplemente Es que Quieren evolucionar O quieren hacer Un programa O quieren hacer algo Como yo puedo hacer Otra cosa Y Si yo me agarro De alguien Van a decir lo mismo Yo me agarro De él A cualquiera Que yo me agarre Van a decir lo mismo Yo me agarro De eso Yo me agarro De eso Así vaya empezando O Tengo Me sobrepasa Yo yo agarro Van a decir lo mismo Pero ¿Cuál es tu opinión Del canal? Eso es Yo no pisé Yo no pisé Sí, pero Pero es bueno Malo Regular Van a Quítalo Ponlo Mejora Mira ¿Qué le mejorarías? A mí se me hace bien Porque está disponiendo A todos Esos temas Que se ven Tanto conmigo Con Daniel O con Muchas personas Para que la gente Se informe Eso está bien Yo no lo critico Obviamente Para mí Para que ustedes Puedan mejorar Es Una crítica Que yo digo Que puede pasar Es que Es un debate Marcial Sí Me gustaría Que fuera Más debate Ok Cuando dice La gente No es debate No es que no fue debate No se trata de Ah, no hay insultos No hubo El índice Las cosas bien Para que se vea Que es un debate Porque hubo unos videos Por ahí Que tampoco se me hizo Para que un debate Pero el debate A veces está abajo También haciendo Partícipe a la gente Ajá La gente también dice No, yo te lo acuerdo Y ahí es donde también ¿Sabes cuál es el problema? También Que nosotros invitamos A dos personas Que supuestamente Tienen ideas encontradas Pero o se caen bien O no se caen a ellos Pero no O congenian Y no hacen debate Entonces Yo no Si tú te vienes Con la idea De los amarillos Y el de los negros Y de repente Lo siento Y se vuelven cuates Y se hablan bien bonito Que ni modo que yo te diga Es difícil presionarnos ¿Me explico? Entonces Entiendo lo que mencionas Porque es cierto Pero muchas veces También es como Oigan este No Estaban en desacuerdo ¿No? O sea Continúen Ya acordamos Es incómodo Pero te entiendo O sea Tienes razón Si, si O sea Yo sé que me lo pueden presionar De cualquier forma Yo sé Pero De que Para que de verdad Fuera debate Si Si fuera De verdad Contradecirlo Para que la otra persona Aprenda Sin peleas Sin nada Yo sé que no pueden decir Ey pelea Y eso Pero tratar de que Esa otra persona Socializable No estoy de acuerdo contigo Es debate marcial Ah Exactamente Eso es un debate marcial Y ya podemos Salgar yo y él Y ya no Eso para mi Si sería Que pudiera Mejorar Para que fuera Debate marcial Oye Por ejemplo También Por ahí había Unas personas Que decían No Es que debate marcial Básicamente Sigue todo lo que hace Jan O sea Si ya no habla de fulano A ver De la toma sal de eso Si ya no habla de sultano A ver De la toma sal de eso Este Lo cual también Te me hace extraño Porque la mayoría Hay canales Perdón Programas En los que Hemos tocado Que nada que ver O sea Tú cuando hablaste De Doros Santos O de Yajan Correra O cuando hablaste De Borreca No tenemos Este No Los últimos De la segunda temporada Pues de ninguno No No sabemos De Kali De Nijutsu Nosotros iniciamos Porque la verdad Queríamos opinar Sobre lo que tú Y Guillermo Estaban hablando Acerca de Ese fue el primer Video que subimos Así fue Así hizo todo Los vimos Y dijimos Estas personas Tienen muchísima gente Que los sigue Son líderes de opinión Están creciendo mucho Y están diciendo Ciertas cosas Que como que Ahí empezamos Y pues este Vimos tu éxito Y todos Bueno mira Yo pienso que Que porque fue El primer tema Que se lanzó En debate marcial Yo lo pienso así Que fue porque La gente dijo eso Que porque fue El primer tema Que yo y Guillermo Teníamos Y andaba en el aire Exacto Y fue el primer video Que ustedes hicieron Yo pienso que Por esa parte Fue que la gente Dice eso Que dice Ah y que si no aparece Tal personaje Ah no Ya no Ah tiene que ganarse Del otro Pero yo pienso Que fue por ese problema Y que ahí empezaron A lo mejor Si hubiera empezado Con otro Tal vez no ¿Verdad? ¿Qué probabilidades hay De que luego Salga un video Este Si Cali Mario Sánchez Fraude Saya Iván Lacouture Fraude ¿Qué posibilidades hay? De que pase eso De que pase un canal De un video ahorita De eso ¿Y cómo voy a opinar Si no os he visto? No O sea que hay probabilidades Eso Ahorita no hablamos De probable Ahorita hay una probabilidad De 5.5 Hasta no verlo Ah vale ¿O sea que no has visto Los canales de Esta vida? Está como ¿No has visto Los canales Los videos que yo he subido? Es un canal muy chiquito Pero ahí tengo cosas Está como ¿Qué pasa con su sistema? ¿Qué pasa con su sistema? Sí ¿Cómo? Sí Algo Sí Creo que sí ¿Qué pasa con animales? Es lo mismo Me dice ¿Tú qué opinas De este libro? Ya vas a empezar a ver Ya vas a empezar a hacer esto O sea ¿Cómo quieres que opine? Si ni siquiera lo he visto Es lo mismo acá Tú me comentabas Ya no me acuerdo Cómo lo comentaste Sobre el Cali Y las técnicas ¿Pero cómo era? Ah lo que pasa es que estabas comentando De que ciertos movimientos Me cansados del Cali Pues es que no eran Funcionales para la vida real ¿No? Y en algún momento Por ahí comentaste Porque yo te dije Oye qué onda No me acuerdo Es un comentario viejo Y tú pusiste No, no, no me refería a ti Me refería a tu cóloga Que es lo que hace Porque yo no lo había visto Eres tal ¿Pero no lo habías visto? ¿Por qué he visto Que no eran tus ideas? No, no lo he visto O sea Pues es como Es como Porque mira Es lo mismo que están diciendo El Cali Y es lo que le dije yo A mi amigo A Alberto Alberto La monotonía Y el estrés Y si nos están elevando Durante varias semanas Podemos inferir Que estamos sobreentrenando Alberto Y mucha gente piensa Que yo estoy criticando A Cali No Pero yo te invito A veces la gente cree Que Cali Es una cosa general Como que es Igual el Cali De la noche De mañana Pero si tú ves El nuestro Es una cosa Totalmente distinta Pero para eso voy La gente cree Que yo critica El Cali Cuando estaba Con Guillermo Es que Guillermo Hace esto No Así todos lo hacemos Igual Yo no critique eso La gente se va Para otra cosa Yo critique Algunas técnicas De Cali Que se hacen Que se ven demasiado Fantasiosos Cuando hablo demasiado Es que el le mete De lo suyo Y no lo que es El Cali Que ya me han mostrado Acá Este Alberto Es otro estilo Pero yo criticaba Los dribles Que se veían Demasiado Fantasiosos Es un ejemplo Que ponía Desde el brazo aquí Y yo podía Apocar Ta 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 Y que el brazo Se veía aquí Es otro Yo criticaba Esas técnicas No de que el Cali Es lo malo No Tus técnicas Que le metes Fantasiosos Tanto aligma Que haces Tanto a cosas Que parece que le das vuelta A la persona Tú agarras Te sigue dando Como una bola Te pegas Y la persona No se muere Eso fue lo que Te indiqué Y la gente se va No Es que ahí no sirve Porque tú dices Oye un comentario Este Tenemos aquí Frente a nosotros Al master Gerardo Barrachea Si no lo ven Está aquí A mi izquierda Te puedes sentar aquí Por favor Ya lo habéis visto En otros En otros programas Quería preguntarte Hermano Hermano Gracias por estar aquí Gracias Quería preguntarte Ahorita que estamos Hablando de esto Con la máxima Autoridad ¿Cuál es tu opinión Tú siendo Campeón mundial De Cali? De lo que hace Aquí el profesor Es Es muy serio Lo que hace Doug Brothers En lo personal Yo no No creo que Participaría En el tipo De competencia Que hacen ustedes Porque Es muy Es muy Es muy Peligroso Lo que yo hago Es deporte Lo que ustedes hacen Es combate De verdad Entonces si hay Una diferencia Importante Y si Tú sabes Yo te lo he dicho Muchas veces Yo respeto muchísimo Lo que Lo que hacen ustedes Su enfoque Más conciencia A través de mayor contacto Es Es una cosa Muy muy fuerte Muy violenta Este Yo te echo Muchas gracias Yo te respeto mucho Y sé que tu opinión De verdad Es lo más sincera Y hay otra cosa Que querías comentar Por ahí Supe que hubo Creo que ya se platicó Pero me gustaría Hacer el desenlace Porque aquí En debate marcial No se ha platicado Sobre los comentarios Que habías hecho Sobre el título ¿Cuál fue el desenlace? ¿Ya se aclaró el punto? Bueno aquí hicimos Lo que es Otro video Con el maestro Aclarándome Desde las iniciaciones De Bruce Lee Queridamente Más o menos Yo sabía De lo que había hecho Hasta donde explicó Lo que es Un fan Disfundó Yo no entendía La base De lo que era Algunos Que se quedaron Atrasados De lo que es Un fan Y lo que realizó Después Con eso Esas ciertas cosas Te dices tú Bueno Entonces si hay Gente Que hace Algún fan Que se quedó ahí Que lo hace ver mal A la gente Que de verdad Lo siguió Entonces Lo que yo concluyo Con lo que platicamos Entonces Lo que yo he visto Es esto Y no he visto a esto ¿Si cambió tu percepción? A ese momento Cuando fue el debate Con Guillermo ¿Si cambió ahorita Tu opinión ¿Cambió? Cambió En mi percepción Pero Sigo 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 la misma idea Nos estamos mencionando La misma idea De que Guillermo Quiso enseñarme Cuando no sabe Porque tiene que meter A otra persona Eso si No lo reconozco Porque si Fuera el debate O no fuera el debate Para mi Eso es un tema Como sea Que no puede llevar A la persona Que no se que Para mi No sabe Porque si mi vida Sabido Yo no tengo Hablado O meto a ti Tú explícame ¿No te esto? Explícame Ya sal Vete Autor Vete Ya Porque ya Aclaramos las cosas Y ya Por esa parte Pero no quiere decir Que yo opine Lo mismo A mi me hubiera Encantado Que de verdad Me hubiera dicho O me hubiera explicado Como aquí El maestro Que en su momento Viste el video Y hay un tema Que también lo quiero decir Que muchos dicen Que yo les dije Que por el libro Tú has leído el libro Que hay una controversia O sea Yo cuando le dije En lo del libro Que también lo leí Y hace mucho tiempo Que yo le dije eso Pero no fue porque De un libro aprendiera Yo quise saber A ver Leíste el libro Para de ahí arrancar Pero Ya luego se juntaron los dos Ya no me dejaron hablar Ya fue otro tema Y se fue Y se fue Y se fue Pero obviamente No se aprende el libro Ya lo sé Pero yo quise empezar Por ese tema Pero ya metieron A más personas Y bueno Ya se dio lo que se dio Pero sí Ya me dio a entender A quien el maestro Que fue Por lo que se quedó atrasado Y no por lo que Veraderamente Seguen la línea De lo que es El mundo O sea A eso sí Yo lo comprendo Eso sí Que si se me hubiera explicado De esa manera Yo encantado Y como le dije A Este A Daniel Yo no me cierro Yo no me cierro Así Perfecto Que bueno Si el problema Es de que Si hay Mucha falta de información En el tema De Bruce Lee Y de su chico Generalmente La gente Emite Juicios Tal vez Basados En un solo profesor Con el que a lo mejor Nada más Pueden a un seminario De cierta etapa O cierta época Del desarrollo De Bruce Lee Y pues de ahí Ellos forman Sus conjeturas Más información Que ganan De internet De libros Que tienen al alcance Etcétera Entonces Yo creo que si Era importante Poder Conversar Con todos Ustedes En esta serie De videos Para empezar A comentar Con las personas Que Pues El arte De Bruce Lee Pues tuvo Muchas facetas Hubo mucha gente Involucrada Durante ese proceso Y que hubieron Personas Que entendieron El proceso Y otras Que se quedaron Atrapadas En lo que Bruce Lee Les enseñó Nada más Y bueno Más adelante Vamos a hablar De un proyecto Que tenemos Para Desmenuzar Toda esta información Y darla Conocer al público En forma de Pequeñas cápsulas Informativas Desde la raíz Del tema De De Excelente Bueno Pues de hecho Quería Preguntarte Ahorita Que Pues Yo soy Un canal Muy pequeño Tú eres De los más grandes También ahorita Vamos a estar viendo Muy seguido Aquí al máster Rechea También el tutor Mauricio Una Me gustaría que nos dieras Alguna recomendación Sobre tu carrera En el YouTube Pero Tú eres una de las personas Más este Pues más escuchadas Más Sí Más Más polémica No Pero como sea Es un Por ahí ¿No? Pues Creo que me dices Nos puedes dar Y dos ¿Has visto mi canal O algún video? Mío Sí ¿Y qué opinas? ¿Quieres que te dé Una recomendación? Yo como YouTube Como quieras Dí lo que quieras Mira Dí lo que quieras Para empezar Yo no me creo Un canal grandísimo Esto para mí Es nuevo Y me sorprende La verdad Créame Para mí Yo no soy un canal grande Canal 9 de mi Impro O otros O otros Otros ¿Y tú ves grandes? O sea Lo que yo siento Que es la controversia Que yo he hecho O que yo he dicho Como cualquier otro Simplemente Yo he dicho De manera No Pero yo no me considero Un YouTuber grande Ni me he considerado Además Yo he dicho Que ni siquiera Me considero maestro Sigo siendo un aprendiz Y siempre he dicho ¿Cómo recomendarte eso? Si yo he hecho Las cosas A mi manera De ser Pero has recomendado Por ejemplo Tú me has dado Recomendaciones personales En el website Me has dicho Consejos Consejos Yo batallaba Con los suscriptores Yo lo borré Yo recomiendo eso Porque yo ya pasé Por esa parte Y para mí Cuando hago veo Yo nomás Borro Primero bloqueo Luego borro Bloqueo Borro Porque esa gente misma Te va a seguir Dando problemas A veces decimos No nos afecta Pero Yo sé que no es cierto Ok Yo sé O sea No nos hagamos tanto Yo sé que no es cierto Nos afecta de alguna manera Que de verdad Digan Al menos lo sería O que nos digan De mala manera Yo por eso Yo supero eso Quitándolo Un Lo bloqueo Y Ya tengo Más gente De verdad Que me ayuda A la menos gente Que te está fregando ¿Cómo puedo seguir A la misma gente Que no me va a ayudar? O sea Para muestra un montón Aquí están Sí, no La verdad La verdad Por eso Mauricio y yo Hemos tenido las ganas De que Estés aquí con nosotros Desde hace ya Bastante tiempo Estamos muy felices De que por fin Estás en debate Porque todo el mundo Cuando ¿Cuándo? 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 Y pues la verdad Pues muchísimas gracias Ojalá no sea la última Es tu casa Debate Marcial Cuando buses Vení otra vez Hablar de quien quieras Sentarte con quien quieras Y pues bueno hermano En verdad Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por estar en América Gracias Esto fue Debate Marcial El lado intelectual Debido Marcial Recuerden activar la campanita Para recibir las notificaciones Y revisar nuestras redes sociales Tanto Sire Banji Como Sincal Muchas gracias Y México Tiene